Patronato del Teatro de la Ciudad de Piedras Negras, José Manuel Maldonado Maldonado. Aquí estamos, ya es este día tan esperado, que es el que más me va a dar apoyo para mi rehabilitación. Hola, yo soy Montserrat García Romero Moctezuma. Somos en la generación Pequeños y Gigantes 1. Pues esta causa es muy bonito, ayudar a nuestra querida amiga Melisa. A mí me gusta mucho ayudar a la gente. Que les salga muy bien. Gracias por ayudar a Melisa. Y gracias por ayudar a Melisa. Y gracias por la buena que nos salga. 1, 2, 3, Pequeños Gigantes. Entonces, éxito chicos, porque son grandes, grandes. No son pequeños, son grandes, son grandes. Bien, vamos a recibir un buen aplauso. ¡Melisa! 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 Y quiero agradecer a todos los que están atrás de esto, porque fueron muchísimas personas. Y pues, apoyarnos a este tipo de eventos, porque no va a ser la primera ni la última. ¡Melisa! 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 Gracias por ver el video.